La paz de Dios En este enorme favor, solicitemos la intercesión del Padre Pío. Este santo por excelencia llevó en su vida las marcas de aquel amor que nos dio la salvación. Con fervor solicitemos su intervención para que el corazón del Padre se vea enternecido al llegar nosotros a solicitar su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para pedir la bendición de un milagro. Padre Pío, el Señor Todopoderoso te hizo testigo vivo de Cristo crucificado, marcando tu cuerpo con las heridas de la pasión de su Hijo. En su misericordia, te bendijo generosamente con los dones del Espíritu y te ha concedido el privilegio de realizar prodigios y milagros. Padre Pío, por mis pecados soy indigno de comparecer ante la Divina Majestad para pedir la gracia de un milagro. Por esto, humildemente, te levo esta oración para pedir tu intercesión por mi urgente petición. Dulce Padre Pío, fiel siervo de Dios, Tú conoces muy bien nuestras miserables condiciones humanas. Ten piedad de mí y ven a mi rescate. Yo sé que tu corazón se conmueve al verme abrumado por el dolor y la desesperación. Por eso, Padre Pío, te imploro que aceptes esta oración para recibir la bendición de un milagro por mi necesidad urgente. Haz con mucha fe y confianza la petición que usted necesita. Oh Padre Pío, esperanza de los necesitados, mírame con su bondad y ayúdame. Una palabra tuya será suficiente para que Dios nuestro Señor tenga compasión de mí y me escuche. Padre Pío, santo entre los hombres, quita la tristeza de mi corazón, envuélveme con tu luz, haz que mi oración para obtener un milagro urgente sea digna de ser escuchada en el cielo. Dame tu corazón caritativo, enséñame la generosidad y ayúdame a hacer buenas obras sin pensar en la recompensa terrenal. Padre Pío, en oración y con inmensa confianza, entrego mi vida en tus manos, ya que tengo la certeza en mi corazón de que intercederás ante el Altísimo, por la petición que necesito y que estarás a mi lado para ayudarme a aceptar su voluntad. Amén. Oración para pedirle a Dios un milagro. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que te hiciste hombre para nuestra salvación, y nos dijiste, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo, que con fe y devoción realizo a honra del Todopoderoso y su Sagrado Hijo. Tú que eres infinito y dijiste, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Te pido que por tu inmensa gloria e infinitud escuches a tu Hijo, yo pronuncia tu nombre y apellido. Padre amoroso, te pido que atiendas mis súplicas, y de corazón te pido que materialices en mi vida el siguiente milagro. Pronuncia en alto aquello que le pides al Todopoderoso. Porque lo que para mí es imposible, Dios Todopoderoso, para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pido que pongas en mi vida ahora mi petición. Que se resuelvan mis problemas, y que nada me falte, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Así es y así será. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como eran un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como eran un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como eran un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oración suprema para alcanzar un milagro. Amado Dios, Hoy me presento ante ti Para poner en tus manos mi vida, Mis grandes anhelos, Mis sueños y mis esperanzas. Pues estoy seguro que quienes a ti acuden con fe, Siempre obtienen respuesta a sus súplicas. Señor, Tú conoces mis necesidades mejor que nadie. Por eso, Hoy elevo una oración Para pedirte que me brindes la fe Para no llenarme de temor ante las dificultades Y que me des la fuerza Para poder seguir avanzando cada día. Por favor, Por favor, Rodéame con tu amor Y permíteme vivir seguro De que tú nunca me abandonarás. Acércate a mi senda Y dale a mi corazón Y a mi alma toda la paz, La determinación y la valentía Para poder afrontar Los momentos difíciles de la vida. Yo sé que detrás de cada reto Hay una gran bendición. Una oportunidad para crecer Y para descubrir que contigo al lado Nada es imposible. Por eso hoy, Amado Dios, Me acerco a ti. Seguro que mi oración será escuchada. Por favor, Señor, Permíteme la gracia de alcanzar Aquel milagro que tanto necesito en mi vida. Y aunque algunas veces La desesperación me agobie Y la tristeza me invada, Seguiré adelante con esperanza Y nunca me rendiré, Pues sé que tú caminas a mi lado. Y muy pronto Todas esas noches sin dormir Y las madrugadas de cada día Darán un hermoso fruto Porque eres un Dios bueno, Justo Y que siempre ve los propósitos de sus hijos. Amado Dios, A ti encomiendo mi vestido, Pues tú eres mi brújula, Mi guía, Tú eres mi verdad. Sé que me llevarás por verdes parados Y en aguas de reposo Me harás calmar mi sed. Por sendas de amor, Dicha y prosperidad, Caminaremos juntos Y muy pronto veré Como aquello que un día Aparecía inalcanzable, Con tiempo, Amor y voluntad, Se convierte en una hermosa Y dulce realidad. Amén. Hermanos, Recuerden estar suscritos Y activar la campanita. De esta manera, Están apoyando A que este proyecto De evangelización Pueda crecer Y llegar a más hermanos En el mundo. No olviden Estar conectados Al evangelio diario En la voz Y la dirección Del padre William Hill Yo los estaré Acompañando Semanalmente Orando y pidiendo Que el Padre Celestial Derrame bendiciones Sobre nosotros Y nuestros seres amados. Shalom. Amén.